El Festival Internacional de Cine de Morelia cumple 11 años. No solo a nivel nacional, sino internacional, el festival ha adquirido una posición importante. Es un festival que apoya a los nuevos talentos del cine mexicano. Por otro lado, tenemos una combinación de una programación excelente con estrenos internacionales, ciclos, retrospectivas, homenajes. Esta combinación de cine mexicano, de talento, de estrenos internacionales y por otro lado, de una ciudad perfecta para un festival de cine como lo es Morelia. Los que aspiramos a cine independiente, me pareció motivador el festival. Es una oportunidad de ver diferentes cosas a lo que estamos acostumbrados. Picos muy interesantes. Me gusta que hay una diversidad de títulos, tanto de cine nacional como de cine internacional. Te encuentras como un buen de gente que le gusta el cine tanto como a ti. Yo creo que a Morelia le hace mucha falta que se exhiban este tipo de películas, más que las de siempre. Tuvimos la oportunidad de contar como invitados especiales a Robert Rodríguez, Dani Trejo, también Alejandro Jodorowsky, que es nuestro invitado de honor en esta decimoprimera edición del festival. Terminar la montaña sagrada, Jodorowsky estaba ahí, yo ni en cuenta. Todavía ando un poco emocionada. La conferencia magistral de Alejandro Jodorowsky fue un evento excepcional. La verdad es que yo a nivel personal te puedo decir que no había visto una conferencia magistral de este calibre en el festival. Y conforme fueron pasando los días y veíamos la cantidad de expectativa que tenía esta conferencia, decidimos pasarlo al Teatro Morelos, que tiene una capacidad aproximada de 1.400 personas. Y aún así hubo gente que se quedó afuera. Entonces estábamos hablando de que fue un evento muy solicitado. Hubo gente formada desde las 6 de la mañana. Y sin duda fue una experiencia que demostró que Alejandro Jodorowsky tiene muchísimos fans. Sin duda la conferencia es uno de los eventos más importantes y más representativos de esta edición del festival, en la cual la gente estuvo muy contenta. Participó, hubo interacción. Y la participación de ARCA fue fundamental porque nos ayudó a fortalecerlo. Y obviamente no solo se queda ahí, sino que ARCA ha tenido una serie de entrevistas, incluyendo a Alejandro Jodorowsky. Entonces pues estamos celebrando contentos. Y esperamos que en la próxima edición podamos contar con mucho más. Es ARCA, valió la pena. Estuvo muy chilo.